¿Quién es el aparato? Soy de la... bueno, me llamo Florentino Vázquez Minjares, soy de la comunidad indígena que es San Sebastián, Teponahuatlán, municipio de Mezquití, Jalisco, región norte. Y bueno, cuéntanos de tu experiencia aquí, un poco de tu experiencia en el CNI, ¿es la primera vez que vienes? Es la primera vez que vengo aquí. ¿Qué ha parecido? No, pues, como fue una compartición de, pues, de las problemáticas, ¿verdad? Y, pues, me pareció un poco interesante porque no son los mismos problemas que tenemos, porque hay algunos temas agrarios, temas, haz de cuenta, culturales, son muchas cosas, pues, que se platicó. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que tú resaltarías para ti, para tu lucha? ¿Qué te llevas de aquí? Bueno, para mi comunidad, yo, lo que más nos interesa ahora, lo que más nos interesó de la comunidad de San Sebastián es sobre temas agrarios y lo que es. Por eso, por eso, porque tenemos un problema allá en Huiricuta y acá también en donde colindamos con Nayarit, que se llama Puente de Camotlán, Guajimí, todo eso, pues, sobre terreno. Tenemos problemas con temas agrarios. ¿Y ya se llevaron algún tipo de apoyo, de ideas para trabajar? Pues, la relatoría que se levantó, pues, más o menos, ahí dice más o menos que, pues, que todos estemos unidos, pero yo pienso que nosotros, todo lo tal como se estaba platicando, nosotros vamos a llevar más o menos un... Más que nada, todos los compañeros que venimos ya tenemos un plan, pues, cómo decirle allá a nuestra gente en la comunidad, ¿verdad? Tal vez una estrategia, así. ¿Para resolver los problemas? Sí, para resolver los problemas. Y, por ejemplo, ahora que anunciaron todos estos eventos que van a ser el festival para fin de año, ¿tú vas a participar? ¿Tienes que hacer participar? Pues, mira, yo soy estudiante, tal vez no tenga chance, pero tal vez habrá, me imagino que tiene que haber comisiones para que asistan en todos los... todos los festivales, pues, que se calendarizó, ¿verdad? Pues, pues, como estamos diciendo, yo vine por primera vez aquí, entre lo que es el, pues, Comisión Nacional Indígena y Congreso. Y, no sé, tal vez asista en otro festival. ¿Cómo te sientes? Pues, bien, como dicen aquí los zapatistas, un poco ya más autónomo, ¿verdad? Y, bueno, algún mensaje que nos quieras dar para que otras personas que vean esta entrevista lo tengan así presente, a nombre de tu comunidad, o a nombre tuyo. Pues, pues, yo qué diría, pues, más que nada, tal vez es difícil para otra gente que comprendan lo que está haciendo, pues, la organización aquí, porque algunos... Porque esto, lo que le llaman autonomía, pues, es muy independiente, pues, del gobierno, ¿verdad? Porque algunos están muy... casi muy metidos en lo que es, pues, al... ¿cómo se dice? Pues, están muy metidos en lo que es detrás del gobierno, ahí están, ¿verdad? Pues, pues, pero los que no... no están... pues, los que estamos muy lejos de las comunidades, tal vez de los ranchos como este, están muy lejos. Y, por lo tanto, yo diría que, pues, hagan reflexiones, ¿no? Tal vez no... sea difícil, pues, de... de comprender. Algunos, por ejemplo, en mi comunidad, pues, no... no saben de esto, pues, no se les hace real. Pero yo, yo, ya que vine, pues, me hace que es algo... pues, increíble, ¿no? Que aquí, así se esté organizando. ¿Algún otro mensaje como de lucha que quieras decirle a todas las comunidades indígenas, pero en tu lengua y después lo traducen? ¿En mi lengua? Pues, le vamos a echar ganas. Hay que echarle ganas. Pero, pero, dilo antes. Ah, eme... ¿En mi lengua, y después ya lo traducces? Pues, en mi lengua. Casi... hasta que sea, me llamo acá. Arpo, ah, no, 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 pues, me llamo un poco, no, no, no. Que, no, 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 no. No, 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 no. Toc, ah, no, 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 no. ¿Cómo sería en Castilla? Sería bueno pues que le echemos gana en la lucha de lo que es Biricuta, todos unidos porque para nosotros ya que allí es un lugar muy importante que lo llamamos lugar pues es un lugar sagrado, muy importante para nosotros.